Mi barrio, mi fritura asadura, gani queque, mamata asada, con mi barrio comparto todo. Y siempre compartiré con mi gente dominicana. No porque no soy presidente, siempre seré de la República Dominicana. Siempre seré presidente de la República Dominicana. ¡Eh! 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 ¡Yo, Né! ¡Yo, Né! ¡Yo, Né! ¡Yo, Né! Y vuelve, y vuelve. Que no empate el público. ¿El qué? ¡El público!